Desde el área de educación continuada de la FUB, fortalecemos, capacitamos y actualizamos desde procesos formativos de educación no formal en un contexto académico y profesional. Pensamos las necesidades y demandas del contexto desde las diferentes áreas profesionales, considerando el aprendizaje como un proceso integral para toda la vida. La creatividad e innovación son nuestra insignia profesional. Somos una institución comprometida con el sector educativo y nuestros grupos de interés en medio de un dinamismo social, tecnológico, político, cultural y económico. Aumenta tu poder transformador. Te invitamos a que conozcas nuestros cursos, talleres, diplomados y seminarios en nuestra página web www.fub.edu.co. Educación-continuado.